hola qué tal amigos de mi tono pastel cómo están aquí les traigo otro pastelito miren este es un pastelito antigravedad está muy bonito está muy sencillo de hacer ustedes ya le pueden cambiar para aquí la temática de repente la golosina u otro esta es una bonita idea y se las quería compartir no olviden si eres nuevo en el canal suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos aquí en el canal en muchos tutoriales de decoraciones recetas muchos tips también que puedes encontrar bueno les comento entonces que este pastelito es un molde de 18 centímetros de diámetro y tiene de mi receta del canal 400 gramos repartido en dos o tres moldes y te lo pueden poner también si quieren tener que tenga doble rellenito y ya tienen el canal la receta del pastel yo lo cubro con dos capas de buttercream que también la tienen en el canal y en este momento ya está en la congeladora con su segunda capa del pastel para poderlo forrar con el fondo en color rojo ustedes pueden preparar su propio fondo en aquí del canal yo no tengo la receta de fondant porque yo como yo uso fondant comerciales porque bueno me agiliza mucho la producción ya las que me siguen saben que yo grabo pasteles que son pedidos de mis clientes no son vídeos que lo hago solamente para youtube son para compartirles cómo es que yo trabajo y algunas temáticas no para que ponerse una idea de cómo hacerlo aquí como vieron luego de estirar con el fondo con un poquito de maicena me gusta decir a con maicena ya voy empezando a forrar si eres nuevo a lo que con calma no te apresuras no te pongas nervioso únicamente usa el váter cream respeta los tiempos tiene que estar durito antes de poner fondant para que no se te haga difícil y con este con este con este método no vas a tener problemas solamente no le pases más de 8 a 10 minutos en la congeladora donde yo le pongo para que el váter cream esté duro y cuando ponga el fondant no tengas ningún problema en caso que se te pase el tiempo si se te va a poner pegajoso el fondant es mejor esperar que se condense y ya que esté nuevamente temperatura ambiente ya recién poner nuevamente la congeladora unos minutos y a forrarlo aquí como ven ya terminé de forrar es ir abriendo y poniendo el fondant solito se va pegando sin estirarle sin hacerle cosas el alizador y hay corto relax el exceso el alizador es nuestro aliado para que pueda quedar bien licito no le tengan miedo haga un presión de los lados para que quede bien bien parejito tampoco una fuerza extrema no pero si un poquito de presión para que quede bien parejito aquí si ven no voy a sacar los bordes rectos porque más bien quería que quede la forma media ovaladita si vieron yo no corte más bien la tapita de encima del pastel más bien la parte horneada de encima la deje yo hacia afuera para no tener que tallar y darle esta forma si a ustedes les salió bien planito tallan un poquito los bordes más bien para que les quede esa esa formita aquí ya lo pegué sobre una base de tecnopor ya saben ese mismo pastel tiene su propio platito de torta le puse una base tecnopor de una pulgada 2.5 aquí coloque un poco de manteca hidrogenada en la en el tecnopor o en esa base no que es el mismo material que hacen los pisos falsos de pasteles también pongo el fondant blanco extendido y una corto el exceso por la parte de atrás si ustedes desean pueden forrar todo su base y luego poner el pastel encima también puede ser en algunos casos también lo he hecho y en este caso pues la mayoría de veces lo hago así y la unión siempre la pongo por atrás en caso de que ustedes no tengan esto pueden ponerlo directamente en un plato blanco u otro de color que ustedes prefieran yo no tengo cortadores ovalados sólo tengo circulares así es que trate de darles un poquito de presión para que salgan algo ovalados pero igual ustedes pueden hacerse estirarlos un poquito con los dedos cortar los párpados con un cortador de círculos un poco más grandes para que den la forma de párpados caídos que tiene el personaje yo me estaba yendo un poquito de la imagen del empaque ahí ya voy presentando cómo van a quedar nuestras piecitas hago la boca con fondant negro corto igual con el cortador círculo grande si ven todavía estoy colocándolos un poco un poquito de manteca hidrogenada nada más para poder corregir en caso que tenga que mover sacar y nuevamente acomodarlo sin problemas de que se vaya a quedar pegado ya cuando tenga yo la presentación que necesito que me gusta recién los pego con la goma repostera la letra m lo pueden este imprimir y luego traspasarlo a su fondant y o cortarlo con el bisturí no yo lo hice así al ojo nada más mirando de la presentación pero ustedes bien pueden hacerse una plantilla con una hojita bon imprimiéndolo para las que les salga más preciso y ahí yo voy colocando las hojitas también de paso o no las bolitas en banquitas de los ojos que me parece y de paso ya voy poniendo la letrita m voy reacomodando como ven la boquita y la parte de los labios con una tirita de roja de fondant lo trato de que la unión que de una esquina para que se vea así más disimulado para los zapatitos acá es tome una porción de fondant blanco lo partí en dos para hacer que salgan iguales las los piecitos los zapatitos si ven los hago pequeños pero luego lo vi me parecieron me parecieron muy pequeñitos los zapatitos entonces lo voy a volver a hacer y sí porque los vi hay muy pequeñitos ven pero esa es la idea así como lo hice traté de hacerlos más honditos y ahí quedaron los zapatitos vez lo volví a hacer volví a hacerlos ya más grandes porque se veían muy pequeños pero lo hice de la misma forma ahora vamos a estirar un poquito de fondant color piel pueden poner un poquito de gel melón melón también ponerle le puse un poquito también de smc pueden ponerle goma de trabacanto estiramos un tubito un poquito largo delgado del grosor que queremos la piernita yo trataba de asemejarlo más a la torta que me habían enviado o el pastel que me habían enviado como como modelo entonces las tenían un poquito las piernitas un poco como de esta forma no tan circulares si ven yo estoy trabajando las piernitas a la vez al mismo tiempo para que me salgan del mismo tamaño y a la vez voy presentándolos como se vería en el pastel como tienen smc tengo que apurarme para que no se vayan a rajar o secar mientras que ya lo voy trabajando ya inmediatamente pongo tengo mondadientes los corto un poco pongo pegamento comestible en las zapatitos en un poquito en los mondadientes también pongo esto para que se puedan sostener siempre poniendo un poquito de la goma repostera no pegamento comestible que lo compren comercial o ya sea que usted mismo lo preparen con su goma de trabacanto y un poquito de agua hervida tibia perdón el agua hervida fría y ahí ya quedan las piernitas juntas ya están pegaditas van secando avanzamos con los bracitos esto sí lo hice más redondeados voy presentando cómo va a quedar un brazo va a estar hacia arriba y el otro hacia abajo en este caso yo estoy usando el fondant de color piel que ya vienen listo en casa para que lo tengan en cuenta yo siempre igual les dejo más datos adicionales o detalles en la cajita de descripción si vieron le puse una brocheta que atravesaba una parte de la torta y aparte del brazo yo esta es la primera es que una torta de este modelo siempre me baso y me llevan los modelos que me mandan pero si les recomiendo que la próxima o cuando lo hagan ustedes y yo la próxima vez la brocheta traspase hasta la base y toda la torta se hace una brocheta más larga porque al quedar solamente a unos centímetros la torta el peso del brazo más la manito hacían que se vaya hacia un costado y no paradito como yo quería en la misma posición entonces mejor que vaya plantado hasta la base una brocheta larga y ya con todo el pastel ya no se va a mover aquí como vieron hice las manitos de dos trozos de fondant de partes iguales desde esfera planito óvalo plano y corte para sacar los tres deditos marques y con una herramienta para que parezca los aparte del guante citó de la orilla no aquí me ayudé con estos popotes que ya no hay aquí si alguien sabe dónde puedo conseguirlo me dice persona del último paquetito que me queda ahí vieron es la es lo que les comentaba que el peso hacía que se vaya a un costado entonces sentía que se podía pasar algo romper por eso puse como este tipo de manguito una tirita alrededor de los dos bracitos para disimular eso y aparte le dé más fuerza le puse chocolate derretido para pegar la bolsita y un poco a la para cubrir también la el tubito que es la el popote de plástico que puse sigo poniendo el chocolate el chocolate si póngalo así una una manguita pequeña una bolsita de chocolate derretido cosa que no vayan a tener accidentes que se vaya a manchar ya estamos colocando ahí los los chocolatitos de colores trato de que pongan para como en la temática de eman en las m se vean hacia hacia arriba para que se luzcan más no que desde esa de esa golosina y así vamos haciéndole que se vea como una caída que natural como lo ustedes me llamas gusten no o más bueno prefieran o le hayan pedido pueden hacer variaciones de repente de otra de otro golosina pero ya esta es una idea de cómo pueden hacer un pastel de antigravedad como vieron súper fácil súper sencillo todo es ingenio no necesitan cortadores y moldes para todo como ven solamente con ingenio lo pueden hacer no les recomiendo hacer este diseño igual en molde 16 porque las estas grajeitas se van a ver muy grandes en un molde 16 de 18 en adelante se van a ver perfecto y ahí estoy poniendo casi prácticamente me entró todo el paquetito ahí de que compré creo que este paquetito estaba cuatro soles 50 para que le sumen adicional si tienen que cotizarlo a su pastelito lo que el único que adicionaría ni un poco de fonda porque entra fondo en los bracitos y en las piernas en una cantidad regular según el tamaño que vayan a hacer y miren cómo queda tan bonito ya están fijos sus letras sus ojitos con el pegamento repostero se ve muy tierno muy bonito muy colorido realmente en vivo se veía muchísimo más bonito al final mi cliente me pidió que quiten la cinta azul y ponga una cintita blanca satinada porque era para los meses de bebé lucas este bebé les vengo haciendo desde su baby shower sus pastelitos y mes a mes cada día cada de tres de cada mes le voy haciendo sus pasteles y yo feliz de verdad feliz espero que les haya gustado la idea del vídeo no se olviden de dejarme sus likes es así compartir mis vídeos para que otros sigan aprendiendo tengan más ideas de decoraciones de pasteles temáticos y pasen por la cajita de descripción siempre les dejo más detalles de las cosas que utilicen medidas en los links de la receta del buttercream del pastel también ideas de cuánto pueden cotizarle en este momento porque ya sea cuando lo vean igual vean la fecha por favor porque todo va a ir variando de acuerdo al lugar de acuerdo a la fecha también eso es todo por el vídeo de hoy ya les estoy subiendo más contenido gracias hasta pronto